Si quieres que tu guitarra se parezca a un banjo o a una mandolina o algo similar, quédate a ver este vídeo. El truco del banjo o la mandolina se realiza fundamentalmente con un papel cruzado entre las cuerdas y bien pegado al puente. Esto hace que el sonido quede un poquito más apagado, un poco más tipo lata, úsalo para darle un color especial. En este ejemplo hemos usado una afinación abierta y una cejilla, es un timbre muy interesante y te puede venir muy bien tener ese sonido para muchas citaciones. Si te ha gustado el vídeo pulsa me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!